¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy cocinaremos una coliflor al natural con mantequilla. Para esta receta necesitarán la mitad de una coliflor, 4 cucharadas de perejil, sal, media cucharadita de orégano, una barrita de 90 gramos de mantequilla. Ya que lavamos y desinfectamos nuestras verduras, comenzamos cortando la coliflor en arbolitos. Después las cocemos con sal. Ya que se coció, la escurrimos y dejamos que se enfríe. Cortamos el perejil. Ya que se enfrió la coliflor, la ponemos en un recipiente y la bañamos con la mantequilla derretida. Le rociamos el perejil, el orégano y movemos. Listo amigos, nos vemos en el próximo video. ¡Saludos!